La ve en la galaxia, sigo las bellas fugas Luz de dedo, mi grande sueño en esta paz Voy a mirar al universo Mundos de fantasía Cruzando agujeros negros Destinos en armonía Bailar en el espacio, flotar en el vacío Ritmos que nos abrazan, ciberamor encendido Cúpulas de cristal, planetas en movimiento Son los que no paran, latidos en el viento Circuitos y constelaciones, datos en mi volando Tu mirada en mi memoria, cosas te estoy llamando Bailar en el espacio, flotar en el vacío Ritmos que nos abrazan, ciberamor encendido Cúpulas de cristal, planetas en movimiento Tanto 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 ¡Suscríbete al canal!